Desvelando Bueno, a través de las redes sociales recuerden enviarnos sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados en Facebook, Los Desvelados, Víctor Camacho. Tenemos a Armando en la línea telefónica. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras, Armando? Sí, buenas noches, Víctor. Mira, tengo una historia aquí que me está pasando, ¿verdad? Como soy guardia de seguridad, ¿verdad? Ok, nada más bájale el volumen a tu radio, Armando. Por favor. Y ahora sí, para escucharte bien. Mira. Ajá. ¿De dónde nos llamas? De aquí, del este de Los Ángeles. Este de Los Ángeles. ¿Y estás trabajando de guardia de seguridad? Sí, guardia de seguridad, mira. ¿Qué está pasando? Aquí estoy cuidando un edificio de un hospital, ¿verdad? Aquí por la 4 y la San Luis, ¿verdad? Ajá. Y este, el otro día, estaba descansando los ojos, como a las 6 de la tarde y miré un hombre así, este transparente, ¿verdad? Era como anglosajón o judío, ¿verdad? Y tenía unos lentes como de los 50, tenía su pelo blanco, ralo, ¿verdad? Ok. Y, pero estaba flotando y no se le miraban los pies, ¿verdad? Y dije, ah, caramba, pues, ¿qué me está pasando, verdad? O sea, estaba a un lado tuyo, frente. Estaba enfrente como maybe 150 pies, ¿verdad? Ok. Estaba ahí y luego estaba mirando un edificio acá enfrente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y este, aquí en este lugar, fue muy conocido porque aquí, este, tenían a las personas de, estaban malas, ¿verdad? Y aquí, pues, apenas en este edificio, ¿verdad? ¿Cómo era un, este, hospital o psiquiatra? Sí, se llamaban Linda Vista, ¿verdad? Linda Vista Hospital, ¿verdad? Ok, ajá. Sí, y aquí había un Angel of Mercy que mataba a los enfermos, ¿verdad? Óndale, ajá. Y luego tiene mucha historia este edificio que muchos, tenían criminales que estaban locos. Locos, ajá. Sí, y, pues, este... O sea, que está cargadito de energías ahí, Armando. Está bien cargado. El otro, el otro ya andaba patrullando, ¿verdad? Y entonces, este, también hay aquí un crematorio donde quemaban a las personas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y empezaba a oír risas y todo, ¿verdad? Dije, ah, caramba, pues, ¿qué pasó? Y fue a mirar por todos lados, ¿verdad? Andaba buscando, pues, ¿qué está pasando aquí, verdad? ¿Y todas las noches ahí trabajas, Armando? Ah, es que como están haciendo una filmación, ¿verdad? Oh, ok. Una película de miedo, ¿verdad? Oh, pues, aprovechando. Entonces, ¿miraste eso hace cuánto? Hace como tres días. Oh, y reciente, entonces. Sí, y este, y luego los, los, los trailers que tienen aquí, tienen puertas, ¿verdad? Entonces, oían como que las estaban abriendo y todo eso, y fue a mirar, y aquí estaba mi compañero, ¿verdad? Ok. Y fuimos a buscar y, pues, nada, 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 no se miraba nada. Y, pues, es lo que está pasando en este edificio. Mira, pues, no sé cuánto tiempo vas a estar ahí cuidando, ¿no? Pero sí sería interesante que cargues ya la cámara, Armando, aprovecha. Tu día está bien, está bien. Sí, o sea, ya empieza a cargar tu camarita de video y déjala ahí corriendo. Entonces, además, aunque no veas nada, nada más deja la cámara ahí puesta, donde tú piensas que hay más, más energía, así, media, media especial. Sí. O si piensas soltar flashazos por todos lados, a ver qué captas, sería interesante ver qué hay. Ok, está bien. Sí, porque el lugar, pues, es especial, o sea, está bastante cargadito el lugar, ¿no? Sí, y luego que también se cometían, se suicidaban. Me contó un amigo que trabajaba de coroner, de esos que hacen las apóstoles y todo eso, que él, este, había un enfermo, ¿verdad? Un muerto, pues, estaba muerto, pero le dio un ataque epiléptico y se le paró todo el funcionamiento de su cuerpo, el corazón, y luego, de repente, pues, se levanta y se arroja de la ventana y se mata, ¿verdad? Ah, entonces, también aquí, enfrente de, me dice que este era un guru place, ¿verdad? Toda esta área era de, toda santería, todo este lugar. Ajá, ajá, o sea que tiene su historia el lugar. Está medio raro esto. Tiene su historia, y está en el este de Los Ángeles, dices? Sí, aquí está en el este de Los Ángeles. Ajá. ¿Por dónde queda eso? Sí, este, este era parte del Lincoln House, pero. Ah, ok. Mmm, oye, pues, está, está interesante ahí. Y yo, Armando, yo que tú, este, pues, a sacar video del lugar, tú que estás ahí la noche. Verdad. Es más, te encargo, si tienes, si tienes cámara, Armando. No, pero, pues, esto sería, sería bueno que la comprara, ¿verdad? Tengo cámara regular, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿De video no tienes? No, no tengo de video. ¿Y hay manera que uno pueda entrar ahí contigo? Pues, yo diría que sí, pues, yo tengo aquí el permiso, ¿verdad? Ajá. Para ir a filmarse, ¿se puede filmar allá adentro del lugar este? Entonces, si llevamos cámara. No, 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 a Vitex o algo así, ¿verdad? Y, pero, esto estaba lloviendo ese día, dije, ah, caramba, ¿tos quién viene, verdad? Entonces, me dicen, ¿sabes qué? Así, así, así. Nosotros somos investigadores de esto, de lo paranormal, ¿verdad? Pero, ¿llegaron así nada más? Sí. Y traían aparatos y cuantas cosas, ¿verdad? Ah, mira, fuera del aire, si nos puedes dejar tu número y me comunico contigo en la tarde. Ok, está bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, ya cuéntame tantito, entonces, Armando, y ahorita fuera del aire, Gladys, te toma la información. Muchas gracias por llamarnos, Armando, y compartir tu experiencia. Muy, muy interesante lo que le sucedió a nuestro desvelado, Armando. Y a muchos desvelados, ¿no?, que de repente trabajan como guardia de seguridad en lugares que, pues, tienen que cuidar sobre todas estas horas. Y, bueno, pues, ven cosas extrañas y raras. ¡Gracias!